La historia y buena acción de esta familia campesina le está dando la vuelta al mundo, pues para que nadie se acueste a dormir con hambre, ellos han decidido enseñarle a la gente cómo cultivar sus propios alimentos en casa. La familia campesina aseguró que decidió volverse youtuber para ayudar a las personas que pasan hambre. Fue así que compartieron en YouTube su primer video viral en donde explican los motivos para incursionar en la plataforma. Tras subir su primer video viral titulado Familia Campesina decide volverse youtuber. En su canal de YouTube, el video de nubia e hijos alcanzó gran popularidad principalmente en Colombia. Hola, hoy nos vamos a contar cómo una familia campesina se decidió volverse youtuber. Soy Jaime Alejandro Riveros Gaona. Y yo soy Arley de Vicano Gaona. Y ella es nuestra mamá. Y ella es nuestra mascota. En el video viral de YouTube, Nubia Gaona, la madre de la familia, explica que su esposo falleció dos años atrás, por lo que ella pasó a ser el nuevo sustento de su familia, teniendo que cuidar y alimentar a sus dos hijos. Soy una mujer campesina y madre de cabeza de familia. Hace dos años murió mi esposo y quedé con mis dos hijos. Tal parece que esta familia ha logrado subsistir gracias a los alimentos que ellos mismos plantan y cosechan. Es por ello que conscientes de la crisis económica que ha representado el coronavirus, para muchas familias, ellos decidieron volverse youtuber para enseñar a la gente a cultivar desde sus casas y así no morir de hambre. Nubia aseguró que en la colaboración con sus vecinos, decidieron crear este canal de YouTube con el fin de ayudar a la población de escasos recursos. Y hagamos esto viral y que nadie se tenga que ir a acostar sin comer, sabiendo que podemos cultivar nuestros propios alimentos en casa. Y si no tiene como comprarlos, no te preocupes, te vamos a enseñar cómo hacerlos en casa. En su primer video, la familia campesina prometió realizar tutoriales de cómo crear un huerto, ya sea en casa o en un apartamento, asegurando que sembrarán frutas y hortalizas, plantas aromáticas y más. Cabe indicar que este primer video viral fue bien recibido por la población, no solo por las buenas intenciones de esta familia campesina, sino por la sencillez con la que se dirigieron a la gente. Además, que en el video apareció toda la familia, incluido el perro. De esta vamos a salir, lo importante es cuidarnos y quedarnos en casa, y ojalá que con nuestras enseñanzas de cultivar una huerta familiar en nuestras casas te sirvan para ti. Te invito a que visites este hermoso canal, un canal que la verdad merece la pena que mucha gente conozca y vea, y así tú y yo aprendemos cómo cosechar nuestros propios alimentos en casa. Ve y coméntales que vienes de parte de Mundo Mascota y les mandas muchos saludos y que les deseamos mucho éxito en su canal. Muchas gracias a todas las personas de nivel nacional que nos están viendo, internacional, muchísimas gracias. Pensamos de que esto no fuera a reaccionar así, estamos muy felices. Muchas gracias a los de otro país, que Dios los bendiga mucho. Regálame un like si te gustó el video para que YouTube promocione el canal. Sin tu ayuda, este canal no sería nada. También te invito a que me sigas en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.